... ...y el sereno y el rocío, toda la noche me tiene... ...estamos en Montesclaros y hoy 4 de febrero... ...vamos a celebrar la fiesta de la quema del leño... ...por los quintos de cada año, en este caso de este año... ...esta fiesta viene de tiempos inmemoriales, vamos... ...desde que se fundó el pueblo en el 1491... ...los quintos, hace 15 días ya lo van trayendo... ...para quemar el leño esta noche... ...y esta fiesta es como una purificación del pueblo... ...y de hecho, antes de la quema del leño... ...en todas las puertas de la casa del pueblo... ...se queman, se hacen luminarias con tornillos... ...se queman, hace de tornillos en las puertas... ...para purificar... ...el ambiente del pueblo". ¡Africana, africana, africanera... ...que no importa a mí que tú no me quieras... ...que va adelante la luna... ...y ese luce, guillo madre... ...que va adelante la luna... ...es ese que me acompaña... ...la noche, la noche que voy de tuna... ...la noche que voy de tuna... ...y ese luce, guillo madre... ...también quiere descansar... ...también quiere descansar... ...también quiere descansar... ...y a llamar a la despedida... ...africana, africanera... ...de tu limón, de tu limonera... ...africana, africanera... ...que no importa a mí que tú no me quieras... ...de tu limón... ¡Gracias!